Yo soy el payasito, Moscú, Moscú, el payasito de la cumbia, yo soy Nancy Castelo, la garotilla, vuelve, que lindo mi Brasil. Mira lo que estoy sintiendo, por culpa de tu cariño, yo a ti te sigo queriendo y tú, sigues de malo conmigo, yo a ti te sigo queriendo y tú, sigues de malo conmigo y te digo. Estoy sufriendo, estoy sufriendo, estoy sufriendo y tú, sigues de malo conmigo, sí, 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 te estoy queriendo y te sigo amando, sí, 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 te estoy queriendo y te sigo amando. ¡Oye! ¡Báilalo! Así, así, así. Te suplico que regreses, pues mi corazón se muere, ya no tiene quince años, pero te quiere. ¡Vuelve! ¡Vuelve, papito! ¡Vuelve! ¡Vuelve, mi amor! ¡Vuelve! ¡Te necesito! ¡Vuelve! ¡No me dejes! ¡Vuelve, papito! ¡Vuelve, mi amor! ¡Tiene derecho a amar! ¡Te pido, por favor, que calmes mi ansiedad! Y estamos recorriendo todo el Perú y el mundo Y para todos los gorditos ¡Ahí les va! Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos ya estoy pasadito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No más grasa, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Y qué rico se come En cevichería carloncho En Lima, Perú Con el colesterol le presiento El antojo casi me domina Y para colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y para colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón? Un pedazo de jamón ¿No prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que pasa, corazón? Siempre he sido comelón Y hoy te me pones tu moño, mi gordito No, muchas gracias, pero no El doctor te me ordenó que me pague el cichurón Es que se me sube el colesterol Mi amorcito Me sube el colesterol Es que se me sube el colesterol Mamacita Me sube el colesterol Es que se me sube el colesterol Mi chaparrita Me sube el colesterol Es que se me sube el colesterol Mi puchundita Me sube el colesterol ¡Hey! 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 ¡Rico! ¡Gostoso! ¡Y el que esté libre de culpas! ¡Que lance la primera piedra! En el camino del amor un paso falso se puede dar Y yo fallé, a un hombre le mentí, con otro le engañé y lo hice sufrir Si por eso me castigan, si por eso me condenan Lloraré pero escondidas una a una todas mis penas Lloraré pero escondidas una a una todas mis penas Pecadora, pecadora, sé que soy una pecadora Pecadora, pecadora, que Dios me castigue ahora Pecadora, pecadora, sé que soy una pecadora Pecadora, pecadora, que Dios me castigue ahora Pecadora, pecadora Sé que soy una pecadora Pecadora, pecadora Que Dios me castigue ahora Pecadora, pecadora Sé que soy una pecadora Pecadora, pecadora Que Dios me castigue ahora ¡Way! ¡Las manitos arriba! ¡Ja, ja! ¡Vamos, Benquín! ¡Vamos, Covita! ¿Cómo lo baila? ¡No es Perú! La ausencia me mata El llanto me desgarra el alma La ausencia me mata El llanto me desgarra el alma Tristeza que llevo Y el alma de dolor se muere Tristeza que llevo Y el alma de dolor se muere ¡Tu ausencia me está matando! Palaya, mi suerte Mi signo solo es un tormento Tormento que mata Que mata de dolor mi vida Palaya, mi suerte Mi signo solo es un tormento Tormentos que matan Que mata de dolor mi vida ¡Yo soy el ballacito! ¡Moscú, Moscú! ¡El ballacito de la cumbia! ¡Este la joya! ¡Chu, ju, ju! ¡Y desde Benjamin, Costa, Brasil! ¡Nancy Castelo! ¡La garotilla! ¡Lo máximo! ¡Muy buenos días! Ahí estamos arrancando el programa Con la gran Nancy Castelo La garotilla y el ballacito de la cumbia El ballacito de Moscú Han aperturado espectacular Esta mañana para calentarlos a todos ¡Buenos días! ¡Este es A Diario! En breve vamos a regresar Para entrevistar al ballacito de Moscú A la garotilla ¡Qué buenas noches nos trae más adelante! Ahora sí, bienvenidos ¡Buenos días! Estamos saliendo en vivo A través del canal 3 De La Señal de Cablevisión Gracias a nuestros amigos de Puky Don César Vamos a continuar con usted un momentito Pero la música Nosotros queremos bailar La música ¿Sí? Trenemos por supuesto aquí A la gran Nancy Castelo Nuestra garotilla Y por supuesto con el payasito Moscú Vamos a seguir Escuchando más música Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida ¡Y esto es para ti! Yo soy Nancy Castelo La garotilla Yo soy el payasito Moscú Un feliz cumpleaños Un feliz cumpleaños Cristo te dará Todos te deseamos la felicidad Y rogamos todos por un día feliz Que Dios te bendiga ahora y siempre amén Un feliz cumpleaños Cristo te dará Todos te deseamos la felicidad Y rogamos todos por un día feliz Y rogamos todos por un día feliz Que Dios te bendiga ahora y siempre amén Y hoy que es tu cumpleaños Que Dios te regale vida ¡Claro que sí! Payasito Moscú Hay que agradecer a esas señoras Y esos señores Por dejarnos entrar a sus hogares Con toda nuestra música Y nuestro show ¡Gracias, familia! Señoras y señores Buenas tardes, buenas noches Buenas tardes, buenas noches Señoritas y señores Esta noche estar aquí Es mi pasión, qué alegría Pues la música es mi lengua Y el mundo es mi familia ¡Vamos, Gloria! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Nancy! Gracias, Perú Por ser mi familia Gracias, Payasito Moscú Por llevarme a tu tierra La joya Arequipa Con cariño Para todos los payasitos De todo el Perú y el mundo ¡Moscú! Ayer soñé con un destile militar Y fin a las cinco vocales Desfilar Y atrás Ormigas con paraguas Alzándolas en aguas Para poder saltar Después Al curratón vaquero Jalándole el sombrero Dispuesto a disfrutar Crí, Crí, Crí Crí, Crí Los niños venimos aquí Crí, Crí Crí, Crí A darte las gracias a ti Gracias, gracias Muchas gracias Hay que agradecer siempre Payasito Moscú ¡Claro que sí, Nancy! ¡La garganta! ¡Uy! Crí, Crí Crí, Crí Los niños venimos aquí Crí, Crí Crí, Crí A darte las gracias a ti Y para todos los fanáticos De los caballeros del Zodiaco Esta canción va con cariño para ustedes Los guardianes del universo Al triunfar el mar Sin dudarlo Salen a combatir Por un mundo ideal Caballeros del Zodiaco Cuando lanzan su ataque Entonando fuerte su canción La canción de los héroes Caballeros del Zodiaco Cuando lanzan su ataque Entonando fuerte su canción La canción de los héroes ¿Y cómo lo baila? ¿Gitarrín? ¿Ponch? ¿Chavín? ¿Moscovita? ¡Ajáy! ¡Gósalo! ¡Sí! Te quiero dar un consejito No te preocupes por nada Todo en manos de nuestro Señor Dios Solo con Él Siempre saldremos adelante Sin preocuparse Es como hay que vivir A vivir así Lo que aprendí Hakuna Matata Sin preocuparse Es como hay que vivir A vivir así Yo hay que apreciar Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata ¡Chavín a todo el mundo! ¡A bailar este ritmo! Que te lo traigo yo ¡Moscú! Desde Arequipa ¡Ja, ja, ja! ¡Tumá, tumá, tumá! ¡Tu máquina de coser! ¡La tú, la tú, la tú! ¡La tú ya lo va a coser! ¡Hey, hey, 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 hey! Con mucho orgullo Desde mi tierra Benjamín Constán Brasil Nancy Castelo La garotinha ¡Uh, uh, uh! ¡Tumá, tumá, tumá! ¡Tumá, guírate! Y ahora sí Nuestros invitados De lujo que los tenemos aquí Desde el comienzo del programa Bien temprano han llegado Con lo mejor de su música Que nos ha encantado Nancy Castelo Y el payasido Moscú Aquí en A Diario ¡Uh, uh, uh! Ahora sí, chicos ¿Cómo están? Hola, Fabi Muchísimas gracias A tu programa A Diario Aquí por Cablevisión Por la linda invitación Que nos has hecho A mí Nancy Castelo La garotinha Y a payasito Moscú Pero se han juntado ¿Cómo ha sido ese junto? ¿Cómo ha sido ese junto? Oye, van a ser un dúo Porque están en fuego Sus canciones Claro que sí Muy contento de estar acá Desde Arequipa La joya Acá en Lima, Perú Y contento y emocionado Porque estamos El día de hoy Luciendo unos temas Que todavía no lo hemos lucido En ningún lugar En primicia Para acá Para tu programa Por supuesto Claro que sí Oye, ese mix de caballero zodíaco Pegó, ¿eh? Sí, muy bonito Son temas grabados En muchos estudios Muy buenos Aquí en Lima, Perú Y por supuesto Con mucho coño Para todo, todo el Perú Ya saben Yo soy Moscú Y ella es Nancy Castelo La garotinha Para el Perú y el mundo Y así hacen sus eventos Como payasito Moscú Y como así el payasito Es cantante de cumbia Bueno, en realidad Yo como payasito Tengo que cantar Tengo que hacer magia Tengo que hacer malabares Tú sabes que animamos Todo tipo de fiestas infantiles De adultos Baby shower Despedida, solteras Sí, de repente Te vas de acá Despedida de trabajo Lo que tú quieras Ya sabemos Desde la equipa de la joya Animamos para todo tipo de eventos Y bueno Me nace el cantar Porque tú sabes Que cuando estamos con los niños O estamos con muchos adultos Qué bonito y maravilloso es cantar Gracias a Dios Y Nancy ¿Cómo así? ¿Hiciste ese dúo así? ¿Cómo decidiste? Porque nosotros ya sabemos Que tú eres cantante Profesional, bailarina Todo, ¿no? Sí, artista completa Mira, te cuento Fabi Que Payasito Moscú Nos conocimos hace bastante tiempo Y él siempre quería grabar canciones Con las chicas de la cumbia Con varias cantantes de cumbia Y bueno Ahí él me comentó su proyecto Y bueno Siempre digo eso Siempre recalco Yo fui la primera artista de cumbia Que accedió a cantar con él Muy feliz Por este lindo proyecto Que él tiene Además de mi persona Ha grabado con muchas cantantes de cumbia Que a raíz que yo Que yo le acepté Todas me copiaron ¿Ahora todas? Todas Todas quieren grabar ahora Con Payasito Moscú Siempre la pionera La Nancy Sí Después hay todas Después todas me copian No puede ser No, para mí en realidad es una broma En realidad feliz Porque varias artistas han grabado con Payasito Moscú Es un chico muy talentoso El representante de la joya Arequipa Y yo dije Hay que grabar temas con él Cuando él me dijo el proyecto Y ahora tenemos muchísimos temas Tanto infantiles como cumbias Claro De adultos Por ejemplo Tenemos Que hemos cantado El mix Malaya El mix Chiquito Bastantes temas Mi paloma La alma mía Tantos temas Que hemos grabado Junto con la gran Nancy De verdad es un honor Grabar con ella Gracias Igual Igual Como dijo Grabamos con Víctor Yaipen De Orquesta Candela También Claro Hemos grabado también con la gran Ana Kohler Hemos grabado con Yolanda Veina De Alma Bella Las originales Grabamos con la gran Lely Becorena Que también está en Alma Bella Y bueno Muchas artistas más ¿Verdad? Y muy contento Emocionado por la aceptación Y esperando que les guste A todo el público Pues son temas muy muy profesionales Para todo el público ¿Y por dónde se van a presentar? ¿Cuál es su idea? Porque vienen a promocionar El mix Basura Atención Para ti que me estás viendo arriba Ahí en el sonido Nancy ¿Cómo son los hombres? Los hombres son una hermosura Pero esa canción Bueno Este Es un mix de muchas canciones Emblemáticas de la cumbia Y bueno Moscú me dice Hay que grabar este temita El Así son los hombres En realidad De Rocío Durcal De Rocío Durcal Y bueno Ya bueno Yo le dije Está bien Moscú Vamos grabando este tema En realidad Este Moscú ¿Por qué le has puesto Mix Basura? Para que jale Pues no Tiene que ser un hombre Que jale ¿No? Mis Basura Yo ya sé que son Para los hombres Ya Contarte que Si quieren tener a Moscú En su casa O ustedes quieran El número El número 959570728 959570728 En YouTube Payasito Moscú Tenemos bastantes videoclips Junto con Nancy Castelo Grabados en diferentes partes De todo el Perú Y el mundo Te cuento que hemos grabado Videoclips en mi tierra Benjamin Constant Brasil Y como mi tierra Hace frontera con Colombia También grabamos en Leticia Colombia Hicimos una fusión De los tres países Perú, Brasil y Colombia Unidos en un solo corazón Y en muchos videoclips Tenemos cinco videoclips En esta linda aventura En estos tres países Pero hemos estrenado Hasta el momento dos Ya se vienen esos tres videoclips Y con una modelo Desde Europa Sí, justo lo iba a decir Mira Tenemos también Contratamos una modelo De Europa Mi gran amiga Hermana Vivi Sousa Que vino especialmente De Milán, Italia A grabar En Brasil En Iquitos Acá en Lima Y también en Colombia Leticia Así que Son videos muy bonitos Así que los invito A que vean las redes sociales De Payasito Moscú También llámenlo A su número A su número de teléfono Y ahí que está apareciendo Mi teléfono También si quieren Que vayamos los dos juntos Vamos juntos también A todo el Perú Y el mundo Si los mix Lo están cantando juntos Tienen que ir a todos lados juntos Claro que sí Por supuesto Ya saben Todo tipo de fiestas De adultos De niños Todo tipo de fiestas Todo tipo Despedida soltera Dicen Por supuesto Payasito Moscú Hace striptiz Ahora que está haciendo Bastante ejercicio Deporte Quiere estar en Esto es Guerra Un saludo para el doctor Miguel Guzmán En Arequipa El doctor Que es un doctor maravilloso Doctor Miguel Guzmán En Arequipa Especialista En lo que son mangas Y si haces striptiz Muestras tus piernas peludas Claro que sí ¿No ves? Ahí está Ahí está Sí De verdad que Payasito Moscú Hace todo tipo de shows Tenemos un elenco Bueno Nancy tiene sus bailarines Yo también tengo mis bailarines En Arequipa Y cuando venimos también Venimos con todos La próxima vamos a venir con todos En realidad Fusionamos La música Realmente felices Y tenemos también Nuestra orquesta Bueno yo tengo mi orquesta Tengo con toda mi gente ahí Y también Payasito Moscú Con todos sus muñecos Él tiene un repertorio variado Para todo tipo de eventos Y por supuesto Como dices tú Despiedes soltero Lo puede hacer Ya que gracias al doctor Está mira Se ha hecho una cirugía Muy importante Con el doctor Sí yo estaba más gordito Tú eras gordito Sí ma Y ahora con deporte Y más lo que le hizo Nuestro gran amigo Miguel Guzmán El doctor de las estrellas El doctor de las estrellas ¿Cuántos kilos has bajado Moscú? Uy bastantes Bastantes Ya se quedaba pre ya No ya no mucho Ya no tiene mucha hambre Sí Y bueno ahora hace Hace este Su deporte Gracias también a su cirugía Está más Más esbelto Y puede hacer las despedidas Soltera Y bueno Este Comentarte Comentarte también Que este Payasito Moscú También tiene temas Que canta solo Que a inéditos Con Juan Carlos Fernández Y ha grabado dos temas Muy bonitos Y bueno Seguimos nuestras carreras Pero también fusionamos Nuestra música Así que ya saben Somos Nancy Castelo La Garotina Una amistad verdadera Y Payasito Moscú La amistad verdadera De la música Pero a veces Moscú Ahí metiendo su candela ¿A quién le quiere mandar Su chiquita? Una amistad verdadera Dice el payaso Porque ha pasado Algo por ahí No es que yo conozco Pues una amistad verdadera Con Nancy Castelo Con nadie más No en realidad Él es amigo De todas las chicas De la cumbia De la Yolanda también Dice de la Yolanda Que la Yolanda Se ha peleado con la Marisol Yolandita Un saludo para ella Gran artista Y bueno También grabó Con Payasito Moscú En realidad Él es amigo De todas las chicas De la cumbia Los chicos de la cumbia También porque ha grabado Con Víctor Yaipen De Orquesta Candela Y bueno Tiene muchas canciones Es el único payasito Angie Salcedo Que canta Que invierte En hacer producciones musicales Ah también ha grabado Con nuestra gran amiga Angie Salcedo Que también estuvo Trabajando conmigo En Agua Bella Y muchas cantantes Leslie Becorena Que es mi gran amiga Es como una hermana Ella que participó En Fábrica de Sueños Y ingresó a Agua Bella Y hasta ahora Tenemos una linda amistad Y con ella tenemos un mix El mix Yo te esperaba Que es especialmente Para los baby showers Porque también hacemos Los eventos En baby showers En cumbia En cumbia Muy bonito Muy bonito Un día vamos a venir Con ella La vaca Lola en cumbia La vaca Lola La vaca Lola Claro La vaca Lola en cumbia Y ya escuchando Escuchando el Hakuna Matata Dentro del mix De los caballeros zodiacos Y ya hay como que ¿Qué? Nos hace recordar Esas canciones infantiles En cumbia Por ejemplo Candy Candy Ese dibujo clásico Candy También lo hemos grabado Claro Pokémon en cumbia Muy bonito Muy bonito Hechos en gig estudios Muy bueno Todo lo haces en cumbia Claro Bueno Acá en el Perú Los profesionales Somos en cumbia Los estudios Son en cumbia Ajá Muy bien Entonces Ya quiero ver ¿Cómo puedo entrar A sus redes sociales Para ver los videoclips? Ahí están viendo Nuestras redes sociales Ahí este Payasito Moscú Tiene su YouTube Donde él también pone Todas sus canciones Inéditas Sus nuevos videoclips Y también En mis redes sociales También yo pongo Y ya síganos Ahí está apareciendo En pantalla Nuestras redes sociales También está apareciendo El número de contratos De Payasito Moscú Mi número Igual A cualquiera de los números Nos llaman Y si nos quieren juntos Nosotros vamos Por ejemplo Hoy día Saliendo de acá Nos vamos a un show Acá por San Borja Claro que sí Y siempre que Payasito Moscú Viene acá a Lima A hacer sus grabaciones Pues nos salen Varios shows Y nos vamos por todo Por todo Lima Y muy pronto Por todo el Perú Y el mundo Porque ya estuvimos En Brasil Y Colombia Y vamos a regresar Muy pronto Muy bien Excelente Nosotros queremos Continuar ¿Cómo se dice? ¿No? Estamos felices Están un poco afectados Estoy afectados Por lo que pasó Por lo que he visto De verdad Muy triste Muy triste Que nuestros seis presidentes Se haya ido Pero como dicen La vida continúa La vida continúa Y bueno Pues tenemos que seguir Así es que Un poco triste También había penado Pero bueno Contarte que Estamos acá en Lima Pero desde Arequipa La joya Desde Arequipa Excelente Chicos Sus redes sociales Nancy Para poder Contrarnos Payasito Moscú En YouTube En Instagram También Moscú Show TikTok Payasito Moscú Saludos para la gente De La Joya Ahí para Payasito Peluquín Para Moscovita Para Gloria Para Rochi Para Carlin Yán Tartara Chimichurri Para todos Ahí está Y Nancy ¿Cómo te podemos Encontrar a ti? Por supuesto Ahí ya está apareciendo Pero igual Apareció bastante Acá en el programa Diario Agradecer a Cablevisión De verdad Por la invitación A tu programa Diario Con Fabi Gracias De verdad Mi guiña hermosa Y bueno Mis redes sociales Son Nancy Castelo La Garotinha En Facebook Nancy Castelo Garotinha En lo que es Instagram Y en TikTok Nancy Castelo Oficial Y en el YouTube Que aperturé hace poco Y ahí van a estar Mis nuevas primicias Junto con Moscú También Es Nancy Castelo Oficial Y también Tengo todas las redes sociales Entren A las redes sociales De La Garotinha Y también De Payasito Moscú Tiki 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 La pantalla Tiki tiki Quiero preguntarte algo ¿Tú sabes por qué Las focas miran arriba? ¿Por qué las focas Miran arriba? ¿Por qué? Porque ahí están los focos Claro que sí Ah, bueno Muy bien Y nos despedimos Del programa Con sus temas ¿No? El tema Mix Basura El tema Mix Basura Grabado en Virtual Sound Ajá Nos vemos Hasta mañana Gracias Y este es para ti Yo soy el Payasito Moscú Moscú Y yo soy Nancy Castelo La Garotinha No había podido olvidarte Paloma del alma mía No había podido olvidarte Paloma del alma mía Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Paloma del alma mía Paloma del alma mía Paloma del alma mía Báilalo Moscú Y todo el Perú y el mundo Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Tú por haberte querido Ahora que quieres continuar Si ya no será lo mismo Seis sueñicos del cristal Seis sueñicos del cristal Y ya nada podrá unirlo Dime en qué me equivoqué ¿Qué le faltó a mi cariño? ¿O qué es lo que estuvo de mal? ¿Por qué jugaste conmigo? Dime en qué me equivoqué Para anotarlo en mi libro ¿O qué es lo que estuvo de mal? ¿Por qué jugaste conmigo? ¿Qué le faltó a mi cariño? ¿O qué es lo que estuvo de mal? ¿Por qué jugaste conmigo? ¿O qué es lo que estuvo de mal? Dime en qué me equivoqué Para anotarlo en mi libro ¿O qué es lo que estuvo de mal? ¿Qué es lo que estuvo de mal? ¿Por qué? ¡Que el mundo se puede acabar! ¡Salud! ¡Vámonos, Nancy! ¡Buscú! Para mí, todos los hombres son una hermosura. Aunque hubo uno que me engañó. Y a él le metió esta canción. Nada ha sido en serio. Todo fue una broma. Que él me engañó. Yo hubiera metido las manos al fuego. Por su amor. Nada ha sido en serio. Todo fue una broma. ¿Qué clase de persona? Él se cree que soy. Cuando yo lo amaba. Toda mi alma. En ese momento. Me miró y se rió. Y me dijo, es broma. Nada ha sido en serio. ¿Cómo crees, paloma? Que te quiero yo. Aquí son los hombres. Son una basura. Pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo. Y con la guitarra, poquito a poco, te coge y te hace una canción. No son tres. Son una basura. Pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito. Y te dice, me quiero. Y poco a poquito se mete adentro. Que se va a ser el fondo de tu corazón. Y ahora, abajo, 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 abajito, abajito. Y tú estás bailando con Payasito Moscú y Nancy Castelo. La garotilla desde Benjamín, Costa, Brasil. Para el Perú y el fondo. No. Así son los hombres. Son una basura. Pero qué bonito se siente cuando uno te guiña un ojo. Y con la guitarra, poquito a poco, te coge y te hace una canción. Así son los hombres. Son una basura. Pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito. Y te dice, me quiero. Y poco a poquito se mete adentro. Que se va a ser el fondo de tu corazón. Estudio, virtual sound, Donald Chandel Ahora cántalo tú, Moscú Con qué basura, ¿no?